Buenos días, gracias a los medios que nos acompañáis aquí. Yo en nombre de Rumbo a Gaza, aquí en el Estado español, primero decir que nos hemos sentido muy satisfechos de haber acogido aquí la reunión internacional de la tercera flotilla de la libertad. Han sido unos días de trabajo muy constructivos, muy interesantes y que sin duda hemos dado un gran aliento de nuevo a las velas del estero. Decir que en la reunión internacional han participado ocho países, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Grecia, Canadá, Italia, Turquía, y España, por supuesto. Y no ha podido estar, pero está apoyando también los compañeros de Francia. Ten en cuenta que ya ha hecho una parada en Estel de Lab y seguramente hará otra en el Mediterráneo. Por lo tanto, las conclusiones los compañeros lo van a explicar. En la mesa tenemos al compañero de Canadá, Ejad Lotayet, que explicará en primer término el proyecto del Arca de Gaza, que es el barco que se intenta construir dentro de Gaza para romper el bloqueo desde dentro. Posteriormente, intervendrá el compañero Troll Freyler, que es el portavoz de la tercera flotilla a nivel internacional, compañero de Suecia, pero nacido en Israel, que renunció a participar en el ejército de Israel cuando lo obligaron a ir a intervenir en los territorios ocupados. Por lo tanto, desde entonces vive en Grecia y es nuestro portador, portavoz, y hablará el nombre de toda la coalición internacional y explicará motivos, razones y en qué momento nos encontramos. Luego, posteriormente, yo explicaré un poco lo que está pasando en el Estado español, decir que nuestro barco ha llegado ya en el País Vasco, donde ha sido un gran éxito. En estos momentos va por Oporto, el Estel, y el día 10 llegará a Santa Pola. Yo, sin más, para abreviar, doy la palabra al compañero Ijaro. Y bueno, perdonad. Y por último, Federico Mayor Zaragoza explicará por qué está aquí y qué razones le han traído a estar aquí hoy con nosotros en esta mesa. Algunos ya lo conocemos y le damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Buenas tardes. Mi nombre es Ihab Lotayef. Soy de la campaña canadiana contra la siege de Gaza y coordinador del proyecto de la flotilla Gazas Arc. Buenos días. Yo soy Ihab y vengo de Canadá. Soy representante de la campaña en Canadá a favor de la flotilla y además soy el portavoz de la nueva campaña El Arca de Gaza. Mi colega Dror va a hablar en un par de minutos sobre las actividades actuales de la flotilla y la estela. Voy a darles un breve outline de lo que tenemos en el próximo proyecto en el futuro. Mi compañero Sueco hablará luego también más tarde de la campaña actual que estamos desarrollando en la flotilla. Yo lo que les voy a dar es un resumen un poco abreviado de nuestra campaña y los proyectos que tenemos preparados para el futuro. El bloqueo de Gaza está causando muchos daños en el país y entre otros también está dañando sobre todo la construcción de barcos en uno de los puertos que había sido un puerto muy activo dentro del Mediterráneo. And the second thing is that it is forcing a place that was very productive. Gaza was very productive even during the brief years after Oslo as a producing community and the blockade is causing the people of Gaza to defend on aid which they totally refuse. So we need to revive the commerce and the industry in Gaza. Otro de los daños es que Gaza, sobre todo también después de las conversaciones de Oslo, ha sido siempre un país muy productivo. El bloqueo lo que ha causado es destruir esa producción del país por lo que el pueblo de Gaza depende totalmente de la ayuda, algo que ellos rechazan. Y nuestro objetivo es reactivar otra vez la producción en Gaza. Y, entonces, nuestro proyecto es un proyecto que es diferente a los proyectos que han tenido hasta ahora las campañas de la flotilla. El proyecto es de construir un barco dentro de Gaza para sacar productos de Gaza hacia el exterior. El proyecto de Gaza es un proyecto nuevo que también incluye otra dimensión, que es la comunicación y colaboración con producadores dentro de Gaza, manufacturadores dentro de Gaza, que aún están produciendo productos, sin embargo, la bloqueo. Nosotros vamos a asegurar los negocios de los negocios entre ellos y los negocios internacionales, y el arc de Gaza será el intermediario de llevar esos productos de Gaza hacia el mundo fuera. Y uno de los objetivos también de esta campaña es que los productos que se siguen fabricando en Gaza es poderlos comercializar hacia el exterior. El arc de Gaza, el proyecto, lo que va a ser es un intermediario para facilitar la comercialización de los productos de Gaza hacia el exterior. Esto también creará un nuevo tipo de desafío a la injustificada y inhumana israelí bloqueada de Gaza, ya que siempre mencionan seguridad como la razón por la que no permiten los barcos, pero ¿cuál sería la excusa de no permitir que los barcos carguen los productos de Gaza hacia el mundo fuera? Y esto supondrá una dificultad más al bloqueo que tiene Israel sobre Gaza porque hasta ahora Israel siempre ha dicho que el bloqueo se debía a la seguridad nacional y por eso no permitían que entrasen productos que luego se podrían convertir en armas. Ahora vamos a ver qué excusas pueden dar los israelíes al salir productos de Gaza. Si realmente sigue el bloqueo para no permitir sacar productos de Gaza, eso se dará al mundo cuenta que lo que quiere Israel es ahogar al pueblo de Gaza y eliminar toda la vida natural en ese país. Así que esto es, en un par de palabras, el nuevo proyecto de la nueva proyección de la fuerza frotilla de Gaza, y esto es un paso más en nuestro continuo y continuo y continuo, para luchar contra la bloqueada hasta que la bloqueada termine, como una pequeña parte de terminar toda la injusticia que está sucediendo y que ha estado sucediendo a los pueblos palestinos por décadas. Y esto ha sido en breves palabras una explicación un poco de lo que es la campaña del Arca de Gaza. Es un paso más en la lucha y en nuestros intentos de acabar con el bloqueo de Gaza, pero también contra toda la injusticia que se está cometiendo en contra del pueblo de Palestina. Es un granito de arena en nuestra lucha y en la lucha internacional por los derechos de los palestinos. Y si quieren más información, aquí tenemos unas tarjetas, lamentablemente están solo en inglés, ahí explican un poco lo que es el Arca de Gaza y luego, además, posteriormente tienen la posibilidad de preguntarnos. Muchas gracias. 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 We know that the humanitarian crisis in Gaza is politically created and we know that it has to be politically sold. Gracias. La carga que nosotros llevamos en nuestro barco es bastante pequeña en nuestro barco. No puede cargar más de 250 toneladas. Sabemos que la crisis humanitaria que se ha creado en Gaza es una crisis que se ha creado políticamente y en ese sentido también pensamos que se tiene que resolver en forma política. El cargo es un símbolo de nuestra solidaridad con los palestinos. El cargo es 1,000 fútbols donatados por el torneo mundial para los jóvenes. El cargo es medicinas que son de la vida, el cargo es un trabajo de la vida, las cosas que son necesitas en Gaza. El cargo es un cargo muy importante para construir el arc de la gaza. Y estamos muy contentos de que podamos juntar esfuerzos por traer cosas que necesitaban para construir este volto que irán fuera de Gaza, que es tan importante. Nuestra carga es un símbolo de nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo de Gaza. Son mil balones de fútbol que han sido donados por el torneo mundial más grande de juventud de fútbol. Son medicinas que salvan las vidas de personas. Son repuestos tanto para las autoridades que gestionan el agua como las que gestionan la electricidad. Y también llevamos partes del barco que se va a construir en Gaza, el Arca de Gaza. Y estamos muy orgullosos de formar parte de esta campaña. Tenemos que tener en cuenta que la siege en Gaza no es solo la siege en Gaza, es la siege en la palestiniana. Porque Gaza es el único porto directo, el contacto directo que los palestinos tienen con el mundo. Todos los otros bordes de la palestina están con otros países. Entonces, la manera para que los palestinos controlen quién y qué viene en y en y en y en y en y en es Gaza, es controlar los puertos de los puertos de Gaza. Entonces, el bloqueo de Gaza no es solo un bloqueo de Gaza, es un bloqueo contra todos los palestinos, porque el puerto de Gaza es el único contacto directo que existe de Palestina hacia el exterior. Los demás contactos van a través de otros países. Así que el bloqueo es realmente, el propósito del bloqueo israelí es el controlar las mercaderías que entran a Gaza y evitar que entren cosas a Gaza y a todo palestino. Tenemos que tener en cuenta que el bloqueo de Gaza no es solo un bloqueo de Gaza frente al mundo entero. sino que es también un bloqueo de Gaza frente a Cisjordania. Y yo creo que tenemos que terminar con ese bloqueo y tenemos que exigir al mundo que finalice. Tenemos una visita de una joven palestina de Gaza en Estocolmo y nos dijo que es más fácil venir a Estocolmo que ir a Jerusalén, cuando la distancia de Jerusalén es de 90 kilómetros. Yo he estado en la primera flotilla, yo he estado en la segunda flotilla y ahora voy a estar en la tercera flotilla. En nuestro barco tenemos gente de todas las religiones. Tenemos musulmanes, cristianos, jews, atheistas. Tenemos liberales, socialistas, comunistas y personas que no reconocen ideologías. Estamos en eso juntos para el derecho de la humanidad y la ley internacional. Y realmente esperamos que obtenguemos el apoyo de todas las partidas y de todas las personas que realmente se levantan por el derecho de la humanidad. Yo he estado, he participado en la primera flotilla, participé en la segunda flotilla y voy a participar ahora en la tercera. En la flotilla hay personas de todas las religiones. Hay musulmanes, hay cristianos, hay judíos, también de diferentes tendencias políticas, hay liberales, socialistas, comunistas... Y ateos. Ah, sí, y ateos, se me ha olvidado yo que soy ateo. Perdón, y ateos. Y lo que nosotros tenemos un propósito común que es defender los derechos humanos y luchar por los derechos humanos y por la legislación internacional. We have said that we are going, we are not going to look away. As a Jew, my parents and the generation before me had experienced what happens when the world look away and crimes against humanity are being practicized against you. We are not going to look away when crimes against humanity are being practiced against any people. Nosotros hemos dicho que no vamos a mirar a otra parte. Yo soy judío, mis padres, mis abuelos vivieron y experimentaron en su propio cuerpo lo que pasó cuando el mundo, o la comunidad internacional miró hacia otra parte cuando se luchaban contra los judíos. Y nosotros lo que hemos decidido es realmente oponernos a esto y contribuir a la solidaridad y con la liberación del pueblo palestino. We are going to go to try to break the siege of Gaza again and again and again until the siege is lifted permanently, totally. We have said it before and it is never enough to say it. We will break the siege. I hope it will be this year. And we also must remember that nine of our comrades have been killed, murdered by the Israelis two years ago. We are continuing our mission so their death will not be in vain. They have died for freedom. They have died for liberty. They have died for human rights. And it's our duty to continue this struggle. And I hope as many people as possible will join us in this struggle. Thank you very much. We have proposed to break the siege of Gaza and fight against the siege of Gaza once again and again until the siege of Gaza and we are sure that we will break the siege of Gaza. We want to remember here that we have also died nine of our companions hace two years when they tried to break it the first time and we want to break it so that their death had been in vain. They died for freedom, for human rights, for human rights and for international legislation. And we will continue to fight until the end of the bloke. Thank you. And then I'll tell you about the concrete convocations in Spain. What do you want to say now? Sure. Sure. I'll tell you what we have said Drogon. What do we do in Spain? All the world has already seen that Estel arrived at Donosti, in Vermeer, the receiving that we have had with the Solidaridad. In this moment, as I said, this morning, the boat will go to Porto. It's a way to say, the day 10 will arrive at Santa Pola. In Santa Pola will be a parade where people from different parties or representatives from different parties will be on the boat. They will arrive at Alicante on the day 11 where there will be concerts, institutional meetings, popular food. and then on the day 12 visit throughout the day the boat so that the people not only of Alicante but all the people who want to see the boat in other parts of the Spanish state because I said that in Donosti there will be two or three ports but many people from outside will visit the boat, etc. The same day 7 we have a great concert with the group of Rolls Incidentes because all this as I said Drogon is a boat of the people and therefore to maintain this voyage to maintain the boat it takes a lot of economic resources that have to get out of the solidarity . Posteriormente the boat partirá from the day 12 of Alicante and will arrive on the day 16 to Barcelona where in Barcelona we hope that during the two or three days that it is in the port of Barcelona receive the same solidarity that during these days they are receiving and that is the call that we do to the media of communication that we follow that the day 16 is domingo we want to have a great reception in Barcelona because it will be our 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 campaign to Gaza in the Spain we hope that later in France in Italy and where we end and that we get the third victory and we can romper the block and we have a great thank you to the 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 what I want to say once more repeat what I did a moment who said who has participated in three frotillas who has lived moments that have led to the perd of human por la posición intransigente de Israel, y decir que para mí lo importante es no mirar hacia otro lado. Estamos mirando desde hace muchos años en el tema de Palestina e Israel, estamos mirando hacia otro lado. Yo tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en una situación muy esperanzadora, sobre el proceso de paz con Yasser Arafat, con Ximón Pérez y con Isaac Rabin. Sobre todo Isaac Rabin era un hombre que estaba absolutamente decidido a terminar de una manera positiva aquel proceso que desde hace años y años y años viene dando lugar a esta situación de vida en condiciones realmente inhumanas de tantos palestinos que están en estos campos de concentración. No puede ser, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Estoy totalmente de acuerdo. Pues bien, llegó un momento en aquellas discusiones, era el año 96, en que Isaac Rabin accedió ya finalmente a las últimas peticiones que le formulaban los palestinos. Ya saben lo que le pasó a Isaac Rabin. Al cabo de unas semanas era asesinado. Por eso creo que ahora tenemos que redoblar, no solo a través de esta flotilla que es el símbolo que todos tenemos que tomar para que de una vez se den cuenta de que no solo, como ha dicho muy bien, no solo hacia el mundo desde Gaza, sino también hacia Cisjordania, es que no puede ser que el propio territorio, que un día debe ser lo más pronto posible el Estado palestino, esté a su vez circunscrito a estas normas de que no pueden comunicarse con los propios palestinos que habitan en Cisjordania. Por tanto, yo creo que es una causa espléndida, es una causa de solidaridad, es urgir. Y además esto lo tendríamos que hacer en el ciberespacio. Todos tendríamos que ser, permítanme la referencia, una parte de la vela de este velero. Tendríamos que soplar para que este velero llegue a romper el bloqueo y para que además lleve el mensaje de los que podrían ser miles hasta millones de personas en las redes sociales diciendo se ha terminado, no podemos seguir consintiendo que Israel evite este fin de un proceso de paz que ya no puede prolongarse más. Pero es que además, fíjense ustedes, tengo el orgullo de que la organización que he tenido el honor de dirigir durante varios años la UNESCO, la UNESCO ha accedido y de una manera democrática dando respuesta a la voluntad de sus estados miembros de declarar a Palestina como Estado de Palestina. E inmediatamente, e inmediatamente, y por desgracia, no han sido pocas las naciones, algunas de ellas europeas que o han vacilado o se han abstenido o han votado en contra. Pero lo que es cierto es que como la gran mayoría votó a favor, ahora ya tenemos el Estado palestino. Pero tenemos que seguir. Me ha gustado mucho cuando se decía que España a través del Estel está procurando precisamente esta tensión, esta tensión porque al ver, ojos que ven, corazón que siente, ¿verdad? Al ver en Santa Pola, en Alicante, en Barcelona, en donde vayan, ya verán cómo van a conseguir el que vayamos en esta tercera flotilla, vayamos muchísimos, seamos millones los que vayamos, pero no vamos físicamente, pero formamos parte de este viento que debe empujar a este verero. Me ha gustado mucho, creo que es enormemente sagaz, la propuesta que nos han formulado de que se construya el próximo barco que se haga precisamente en Gaza. Porque de esta manera, frente a lo que viene, aquí será algo producido en, y en lugar de ser de fuera a dentro, será de dentro hacia afuera. Es enormemente hábil la propuesta y creo que también todos tenemos que facilitar nuestra tensión a esta, ya digo, yo no sé si será la cuarta flotilla, pero desde luego lo que sí que es cierto es que será la flotilla que sale de Gaza. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque ¿dónde estarán los argumentos para oponerse a que desde Gaza se salga hacia el mundo? Por tanto, yo únicamente quería, porque además tengo un gran aprecio personal, a Laura Arau, a Manolo, a todos los que aquí están luchando por esta causa, desde hace muchos años, como les digo, he hecho todo lo que he podido para acabar con esta vergüenza colectiva. Es que lo que está pasando en el Medio Oriente es una vergüenza colectiva de la humanidad, porque no puede ser que sigamos diciendo, bueno, aquí están los palestinos en estos campos de concentración y que se aguanten. Tenemos que volver a un sistema multilateral efectivo o al menos lo tenemos que reconstruir o refundar. No puede ser que el mundo esté en manos de los siete u ocho países más ricos. Pero ¿dónde hemos llegado? Es que realmente hemos ido aceptando un montón de cosas porque perdimos el norte. Ya que hablamos de veleros, van con la brújula y saben, rumbo a Gaza, no llegan a otro sitio, llegan a Gaza. Pues nosotros no hemos sabido nunca, en los últimos años sobre todo, hacia dónde estábamos yendo. Lo sabemos hoy. ¿Dónde están nuestras brújulas? No las tenemos. No sabemos a dónde vamos. ¿Por qué? Pues porque en lugar de estar todos juntos, 196 países, hemos aceptado la vergüenza de que siete países más ricos del mundo, ocho países más ricos, el G8 está todavía en vigor. Y ahora el G20, ahora ya tenemos 20. Los países más ricos del mundo. 20 países gobernando 196. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues yo lo único que les digo es que saben que cuentan con muchísima gente. Yo me alegro de que la tercera flotilla, tanto en la propia adquisición del velero, construcción del velero, como en su carga, haya en buena parte sido el resultado de esta petición a muchos, a miles de ciudadanos que han contribuido. Porque esto les da mucha fuerza. Más fuerza que si fuera de una sola nación o una sola entidad. Esto es el resultado de este esfuerzo colectivo. Les deseo muy buen viento. Les deseo que les vaya muy bien. Y saben que cuentan con la adhesión firme de muchísimas personas, tanto en España, he hecho en buena medida gracias al movimiento del Estel, pero también en todo el mundo. Me gusta mucho que sea del mismo Israel, del mismo Israel de donde sale la posición humana, decir no. Eso no. Y que actúe como están actuando. Les doy las gracias a los dos y les deseo mucha suerte. Buen viaje. Bueno, pues estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes nos quieran hacer. Bueno, a referencia a los compañeros que están aquí. ¿A quién? La carrera es la señora de Margeno. Bueno, a dar las gracias. Tenemos a la compañera Carmen París aquí, que el día 11 actuará en Alicante. Están allí esperando el velero y que actuará allí en su recibimiento. Y tenemos al primer embajador de Palestina, que nos hemos exentado. A la compañera Victoria Caro, que nos permitió el otro día hacer aquí un acto muy bonito. Siendo un 23 de agosto, sin embargo, el salón de actos estaba lleno, gracias al trabajo que ellos hicieron para esto. Y luego tenemos aquí sentados a los compañeros de Italia, que están aquí. Al compañero griego, que creo que está allí. Ya le veo al compañero griego. Al compañero Issa, de Turquía. Y al compañero de Estados Unidos. Muchas gracias, porque además han sido dos días muy bonitos de compartir. A mí es muy difícil, porque todo el inglés es muy duro. Pero ha sido difícil compartir cómo los pueblos, cuando nos ponemos recuerdo, discutimos, hablamos, y nos entendemos hasta por seña. Así que si queréis hacer alguna pregunta, compañeros de la prensa, ¿Por qué se ha pedido seguridad al pueblo? Bueno, estoy seguro de que podamos llegar a la tribunia de Gaza. Nos empezó la viaje en España. Nos fuimos a Noruega, a Francia, a los países que nos fuimos a España. Y llegamos ahora a España y a Francia, a Italia y a Gaza. Nuestro viaje es parte del objetivo. es no solo llegar a Gaza es poner la situación de Gaza y el palestino de la situación en focus durante tres meses esperamos que este mensaje de Europa, este viaje va activar la gente en Europa que va a poner presión en los políticos y que los gobiernos de Europa no serán pasivos y sabemos que la siega puede ser mantenida no solo por Israel sino por Egipto la siega es mantenida por la pasividad de los gobiernos europeos queremos que los gobiernos de Europa pongan presión en sus gobiernos para decirle a Israel que no vamos aceptar que los gobiernos cometidos a la violencia en el camino a Gaza con la ayuda humanitaria y con el mensaje de solidaridad serán atacados en el alto mar en el agua internacional esta es nuestra única manera para defendernos estamos estamos para la transparencia para la violencia y para la solidaridad y creo que la comunidad internacional debe hacer es claro al gobierno de Israel que no vamos aceptar una otra ataque no estamos seguros si nos atrán si nos atrán la violencia la violencia es la violencia es su decisión no vamos a responder por la violencia y nos vamos a volver de nuevo así que desde nuestro punto de vista tenemos no aseguramiento más que nuestra comitación para la solidaridad y no vamos a aceptar la intimidación por la violencia de la violencia un segundo bueno nosotros iniciamos nuestro viaje en Suecia llegamos a Noruega luego a Francia a Euskadi a España volveremos a Francia y al final llegaremos a Gaza la ruta no es lo más importante lo que es importante es que ponemos en el punto de mira al pueblo palestino durante tres meses a nivel internacional todo el mundo habla de la flotilla en ese sentido también de Palestina nuestro objetivo es activar a las personas en Europa presionar a los políticos y a los gobiernos porque sabemos que el bloqueo no podría mantenerse solo por Israel y por Egipto sino el bloqueo se puede mantener porque la comunidad internacional pasa olímpicamente de ello porque apoya incluso al bloqueo en muchas de sus variantes y se mantiene por el silencio de la comunidad internacional nosotros llevamos carga humanitaria nosotros llevamos ayuda a Gaza nosotros no somos violentos y no vamos a usar la violencia nosotros no podremos detener a los israelíes si vuelven a atacar a nuestros barcos pero si nos atacan nosotros no utilizaremos la violencia ellos son los que utilizarán la violencia nuestro único seguro respondiendo a la pregunta es el compromiso que tenemos como personas solidarias y el compromiso de la solidaridad en general y lo que no es no aceptaremos que realmente Israel nos bloquee a nosotros y seguiremos yendo a Gaza hasta que rompamos el bloqueo y y y Yo quiero decir que nuestro barco es un barco de viajes, necesitamos de venta hacia el norte. Así que si las personas de Europa nos apoyan, todos ellos, van a llorar muy duro. Y también van a llorar, no solo con su aire, sino con su corazón, con su mente, escribir a sus políticos, protestar, enviar una petita, que los políticos entienden que es la voz de la gente. No es un pequeño grupo. Es la mayoría de las personas, como yo lo entiendo, que apoyan los derechos internacionales y los derechos humanos. Y tenemos que hacer estos políticos, que están hablando muy alto todos los días sobre la ley internacionales y derechos humanos, todos están iguales, pero no implementan. Nosotros, las personas, tenemos que hacerles implementar lo que dicen que están por. Esto también es parte de nuestra misión. Y luego me gustaría decir que nuestro barco es un velero, y para el velero necesitamos aire, un aire que vaya de occidente a oriente. Y para eso necesitamos también que la solidaridad y las personas soplen, pero no solo soplen con su aire, sino que con su corazón y con sus protestas y las peticiones a sus gobiernos. Queremos demostrar que la mayoría, o sabemos que la mayoría de las personas, están en favor de los derechos humanos, del derecho internacional y de la libertad. Y nuestros políticos no se hartan de decir día tras día que ellos luchan por los derechos humanos, por la libertad y por el derecho internacional. Pero no lo hacen. Y entonces queremos que la solidaridad obligue a los políticos y a los gobiernos de cumplir con lo que dicen. ¿Sí? Bueno. Bueno, sí, no. Solo una pequeña. Supongo que al señor Carlos Payez quisiera saber detalles de la cuestión más logística de la deuda. ¿De verdad? O sea, ¿con qué personal se encuentra para la Constitución? ¿Material que ha dicho que va a llevar el torneo de velero? ¿Cómo se va a intentar financiarlo? ¿Cómo se tiene previsto? En la parte práctica. ¿Y fecha siempre vista? El proceso de construir el barco en Gaza va a ser un proceso lentamente debido a la disponibilidad de las logísticas que necesitan para la construcción. Lo que tenemos en lugar ahora es un diseño concreto y un plan, y tenemos el budget exacto y el tiempo que necesitan para hacerlo. El proceso de construir un barco en Gaza es un proceso lento por las cuestiones logísticas, implementar también las necesidades logísticas que hay. Lo que tenemos hasta el momento es el diseño del barco concreto y los planos, y también las fechas en las que queremos construir el barco. Si las cosas van según el plan, empezaremos el mes que viene a construir el barco y la construcción finalizará a principios de 2013. En cuanto a las finanzas y los recursos necesarios, tenemos mucho apoyo que viene de todo el mundo, no uno o dos países, y mucho entusiasmo hacia ese proyecto. Así que las limitaciones serán realmente las que no pueden ser disponibles en la tierra, mientras que el proceso continúa. Nosotros tenemos un apoyo financiero y logístico a nivel internacional, y los problemas que pueden surgir es si tenemos disponibles las cosas in situ que necesitamos para continuar con la construcción del barco. Pero también la última cosa, como Dror ha mencionado sobre el viaje de Estelle, también el proceso en sí mismo es un objetivo en el proyecto de ARC de Gaza. El proceso de empoderar a las personas palestinianas en Gaza, hacerlos sentir que hay una oportunidad para revivir esta industria de construcción, la industria de construcción, hay una oportunidad de aprender una tecnología que ha avanzado desde los últimos 30 años, que no pudieron construir barcos en el puerto de Gaza, y ver nuevos equipos, comunicación de comunicación y navegación, es parte del proyecto también. Y también quería decir, tal como ha dicho Dror anteriormente, un objetivo del proceso es que la gente de Gaza vea que es posible hacer algo en su país, que vayan conociendo también los últimos avances en lo que se refiere a la comunicación y a la navegación, que es posible construir algo en Gaza y que es posible avanzar. Y eso yo creo que es una cosa también muy importante para el pueblo. Gracias. 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 Yo iba en el Tajir, uno de los barcos que intentaron el bloqueo en noviembre del año pasado, y en estos dos barcos había bastantes periodistas. Los israelíes clasificaban entre lo que ellos ven, la prensa buena y la prensa mala. Entonces, a los periodistas que pertenecían a lo que ellos consideran prensa mala, pues lo metieron en las cárceles con nosotros. A los que consideraban prensa legal, pues a esos los dejaron libre. Pero lo que sí es verdad es que ellos están amenazando a los periodistas para que no participen en la flotilla. Ellos dicen que les pueden retirar la licencia de hacer periodismo en su país, tal y como hicieron también el año pasado. Pero gracias a las protestas de las organizaciones internacionales de periodismo tuvieron que dar paso atrás o marcha atrás y admitir otra vez a los periodistas y devolverles su licencia. No hay ninguna pregunta, pues muchas gracias por la asistencia. Esperemos que esto tenga repercusión y os esperamos a todos el día 11 en Alicante, que es el próximo reto importante. Santa Pola el día 10 y el 11 donde habrá actividades, cumbia popular, etcétera, y música. Y es muy importante el arrope que necesitamos. Como han dicho aquí, si la gente que estamos en tierra, no soplamos y ven que cuando llegue el barco allá, como ha ocurrido en el norte, como está ocurriendo por ahí, ese es el mejor aliento para que este barco pueda llegar a Gaza. Si nos ven solos, se debemos una presa fácil. Nada, pues muchas gracias y nos vemos en Alicante. Gracias.